Pasión y pureza ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot Capítulo 5 ¿Dios lo desea todo? Dios probaba los corazones de los hombres en el Antiguo Testamento Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, eme aquí Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas Y vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y fue al lugar que Dios le dijo Dios todavía estaba probando corazones en los tiempos del Nuevo Testamento Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí El que haya su vida la perderá Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Grandes principios espirituales Irrebatible Mi intelecto era compatible con todos ellos Un gigante de la fe como Abraham o el apóstol Pablo Por supuesto ellos tenían que ser probados con grandes pruebas Yo solo era una chica universitaria que trataba de hacer buenos estudios Oraba buscando dirección para mi vida Y estaba interesada en un hombre muy atractivo cuyo interés principal era el reino de Dios ¿Había algo de malo en eso? Si quieres ser perfecto La pregunta no se ocupa solo del intelecto Ahora estaban comprendidos mi corazón y mis sentimientos Y debía responder Dios me estaba probando a mí en esta ocasión ¿Deseabas ser perfecta? Sí Señor ¿Quieres ser digna de mí? Sí Señor ¿Quieres conocer a Cristo Jesús como Señor? Sin duda Señor En el hermosamente ilustrado libro de Lili Strother Parables of the Cross Parábolas de la Cruz Se describe el ciclo de vida y muerte de las plantas Lo que ilustra los procesos espirituales que deben darse en nosotros Si hemos de morir al yo y vivir para Dios En la vida amorosa así como en otros aspectos Los pétalos bastante nuevos deben caer Y por ninguna razón visible Nadie parece enriquecido por su caída Y el primer paso en el dominio de dar es rendirse de forma similar No hacia el ser humano sino hacia Dios Ceder completamente lo mejor de nosotros Mientras nuestra idea de rendirnos se limite a renunciar a cosas ilegales Jamás habremos asido su verdadero significado Eso no es digno del nombre porque ninguna cosa inmunda puede ofrecerse La vida perdida en la cruz no fue pecaminosa El tesoro allí derramado fue dado por Dios Un tesoro bendito de Dios Es legal y correcto retenerlo Solo que allí estaba en juego la vida del mundo ¿Qué clase de Dios es ese que nos pide todo? El mismo que no es catimón y a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Él nos lo da todo Él nos lo pide todo 2 de abril Estoy aterrada de que se le dé lugar a mi voluntad propia Y arruinar así mi utilidad para Dios Sería fácil seguir mis sentimientos Interferir con la voz del Señor cuando dice Este es el camino Andad en él Deseaba ser amada Nada raro hay en cuanto a eso Nada que separe mi generación de ninguna otra Pero yo deseaba algo más profundo Abajo Entre todas las tonterías anotadas en mi diario Pensamientos como paja que el viento del espíritu puede alejar Había algún trigo Había un anhelo sincero por el corazón firme Del cual habla la colecta Mil preguntas abrumaban mi mente Las mismas que hoy encuentro en las cartas que recibo Pensé que algunas de las mías eran nuevas Los que me escriben piensan lo mismo No lo son Pero la pregunta que precede al resto La que finalmente determina el curso de nuestras vidas Es ¿Qué quiero realmente? ¿Era amar lo que Dios manda En las palabras de la colecta Y desear lo que promete? ¿Deseaba lo que yo quería O lo que él quería Sin importar el costo? Hasta que la voluntad y los afectos sean sometidos a la autoridad de Cristo No habremos comenzado a entender Mucho menos a aceptar su señorío La cruz A medida que entre en la vida amorosa Revelará la verdad del corazón Mi corazón Lo sabía Sería un cazador solitario Perenne a menos que se estableciera En donde se pueden encontrar los verdaderos gozos Una mañana Estaba leyendo el relato de la alimentación de los cinco mil Los discípulos solo pudieron encontrar cinco hogazas de pan y dos peces Jesús dijo Traedmelos acá Los pidió todos Los tomó Dijo la bendición Y los partió antes de entregarlos Recordé lo que la conferenciante Ruth Stuhl de Perú Había dicho en la capilla Si mi vida está quebrantada cuando se la entrego a Jesús Es porque los pedazos alimentarán una multitud Mientras que una hogaza satisfará solo a un pequeño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!